Yemen es uno de los países más pobres del Próximo Oriente, sometido a una violenta confrontación con Arabia Saudita durante muchos años. Sin embargo, se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato para los intereses occidentales, en especial la triada formada por Israel, Washington y Londres, gracias al control que ejerce sobre el Mar Rojo. Es así como la coalición occidental ha fracasado en todos los intentos por derrotar a los hutíes, que son una poderosa fuerza militar. En tal sentido, el vicealmirante estadounidense Brad Cooper declaró que el conflicto con Yemen en el Mar Rojo es una de las batallas navales más difíciles e importantes enfrentada por su país en las últimas décadas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ante la brutal agresión lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, muchos pueblos alzaron su voz de protesta. No obstante, una de las naciones más pobres y sufridas del Próximo Oriente pasó de las palabras a la acción en defensa de sus hermanos palestinos. Es así como la República de Yemen ha puesto en jaque a las potencias occidentales en el Mar Rojo. Como una respuesta al inclemente bombardeo y acoso que mantiene Tel Aviv contra el enclave Gazatí, los hutíes, grupo que integra la fuerza más importante de Yemen, tomaron el control del Mar Rojo, impidiendo el paso de las embarcaciones vinculadas con Israel. Esto provocó la intervención inmediata de las potencias anglosajonas en defensa de su aliado. De este modo, Yemen debe enfrentar a las marinas estadounidense y británica al mismo tiempo. Pese a ello, Sanaa se convirtió en un hueso duro de roer. Es así como al cabo de varios meses de asedio, las naciones imperialistas no han logrado doblegar a las fuerzas yemeníes que aún mantienen el control sobre la vía fluvial, propinándole un duro golpe a la economía occidental. Para Brad Cooper, alto comandante de la marina estadounidense, la confrontación con Yemen se ha convertido en el mayor reto naval que enfrenta su país desde la segunda conflagración mundial. En una entrevista ofrecida al programa 60 Minutos de la cadena Televisa CBS, el oficial debió reconocer que la coalición no ha podido dominar a los hutíes. En tal sentido, manifestó que esta es una de las confrontaciones navales más importantes y difíciles que ha tenido su nación en las últimas décadas. A lo que añadió, creo que hay que remontarse al segundo conflicto mundial cuando los barcos entraban en combate, agregando que aproximadamente 7.000 marines estadounidenses han sido desplegados en la zona. Según la CBS, la marina imperial lanzó más de 100 proyectiles tierra-aire contra Yemen en respuesta a los ataques de Ansarala a las naves israelíes. Sin embargo, no han logrado detener las operaciones con misiles y drones llevadas a cabo por los hutíes en el Mar Rojo, destinada a presionar al régimen israelí para que detengan su agresión contra el pueblo palestino. En tal sentido, el portavoz del movimiento hutí, Saifola al-Shami, informó que durante los últimos 131 días, 14 barcos estadounidenses, 3 británicos y 17 israelíes han sido blanco de sus ataques. El vocero señaló que actualmente ningún navío israelí está presente en el Mar Rojo y las fuerzas yveníes vigilan celosamente sus aguas para evitar que transiten por la vía. De igual manera, manifestó que son los aliados anglosajones quienes han militarizado la vía fluvial, poniendo en peligro el transporte marítimo internacional, gracias a su beligerante apoyo a Israel. No obstante, la respuesta de Ansarala ha sido contundente. Es por esto que el comandante Cooper afirma que los yemeníes no muestran señales de poner fin a sus operaciones. Es así como los comentarios del oficial estadounidense se producen en momentos en que Sana afirma reiteradamente que garantiza la seguridad de la navegación en el Mar Rojo para todas las embarcaciones, excepto aquellas con destino a puertos israelíes. Sin embargo, ante la presencia agresiva de las naves imperiales e inglesas, la situación en la vía fluvial se ha complicado. De esta manera, los líderes de Ansarala declararon que Washington es cómplice de Israel en todas las agresiones que ha cometido en la región, afirmando que el Pentágono envió expertos militares para gestionar y planificar las operaciones de Tel Aviv, proporcionándole miles de bombas de gran poder destructivo, incluyendo dispositivos prohibidos internacionalmente. Por su parte, el líder yemení Al-Hauti calificó a Washington como un peligro para la humanidad, criticando al mismo tiempo a algunos países árabes por mantener una actitud pasiva ante las atrocidades que comete Israel en Gaza. En tal sentido, insta a los musulmanes a asumir una postura seria, eficaz y práctica, con un sincero enfoque para respaldar al pueblo palestino. Asimismo, advirtió que la medida de intervención militar tomada por la Casa Blanca no es para nada proteger la navegación internacional en el estrecho de Bad el-Mandeb, o Puerta de las Lágrimas, sino para militarizar el Mar Rojo y convertirlo en un campo de batalla. Sin embargo, aseguró que esto no los disuadirá de su posición firme, moral y de principios en defensa de la Franja de Gaza. El líder UTI vaticinó que los anglosajones perderán y que deben saber que, al enviar sus naves y soldados a Yemen, enfrentarán algo más duro que lo vivido en Afganistán y Vietnam. Una declaración que coincide totalmente con lo expresado por el vicealmirante estadounidense Brad Cooper y con los hechos que se verifican en la zona de conflicto. Además, aseguró que continuarán impidiendo que los barcos israelíes naveguen a través de la ruta fluvial. Por otra parte, dirigiéndose a los palestinos, les indicó que los yemeníes están con ellos, preparados para cualquier escenario sin cambiar su posición de apoyo total hasta la victoria final, que llegará más pronto que tarde, expulsando de la región a los imperialistas. Todo esto ha provocado que un gran número de compañías navieras eviten el paso de sus barcos por el Mar Rojo, entre ellas Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CIMA-CGM y la British Petroleum BP, quien a través de un comunicado anunció que evitaría todo tránsito por esta vía pidiéndole a sus clientes que comprendan la situación dado lo peligroso que es navegar en la zona. De igual forma lo hizo la empresa taiwanesa Evergreen, que ocupa el quinto lugar entre las más grandes en el transporte marítimo, haciendo escala en 240 puertos pertenecientes a 80 países. En tal sentido, su directiva declaró que los buques que debían transitar por la ruta en conflicto se dirigirán a aguas seguras en espera de nuevos avisos. Es así como desde el Cairo han informado que el transporte de mercancía por el canal de Suez ha caído a más de un 55% desde el inicio de las hostilidades en el Mar Rojo, mientras en el Cabo de Buena Esperanza, ubicado en el extremo sur de África, ha aumentado la circulación en un 90%. Por lo demás, el canal aglutinaba, hasta hace poco, el 15% del comercio mundial. Por otra parte, en el transporte marítimo se ha formado la tormenta perfecta, ya que el canal de Panamá que comunica el Mar Caribe con el Océano Pacífico enfrenta serios problemas que dificultan el paso de las embarcaciones. Durante los tres años de la crisis sanitaria mundial, el comercio internacional vivió serias dificultades, poniendo en jaque la cadena de suministros. Debido a ello, el funcionamiento del transporte por mar es clave para reavivar y mantener la economía global. No obstante, ahora se suman otras preocupaciones a las ya existentes. Es así como el canal de Panamá, por donde pasa casi el 6% del comercio mundial y el 40% de los contenedores estadounidenses, se está quedando sin agua. Para un buen número de observadores internacionales, la torpe intervención de Washington y Londres en el Mar Rojo ha exacerbado la crisis al convertir la vía en un campo de batalla, afectando severamente el transporte mercante. Esto ocasionó un sensible aumento en el precio de las pólizas de seguros marítimos y los costos en el traslado de contenedores. De modo que el humilde y sacrificado Yemen tiene agarrado a Occidente por el cuello económica y militarmente, por lo que muchos líderes internacionales están conminando a Israel y Washington a que depongan su beligerante actitud y hagan todo lo posible por volver a la normalidad, imponiendo el cese de las hostilidades de Israel en Gaza. ¿Rectificarán? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande